Está todo en el canal, está Canal 41 HD, donde también lo pueden encontrar también en Instagram. Si también pueden seguirnos nosotros, pueden encontrarlo como Gualparo 01, Isai Serrano HN, Mabel, Mabel Hernando 83, y también Pablo Bonifacio, que también pronto estará con nosotros cuando esté en medio de red social. Entonces vemos el ganador, Rey, vamos a esperar una llamada a un televidente, queremos una comunicación, además de por ahí colocarnos el número de teléfono, para que nos puedan llamar y que puedan ver el ganador de esta recarga el día de hoy, porque el tiempo se nos ha cortado y ya tenemos que despedirnos, y queremos recibir una llamada ahora mismo al 96-03-0440, para que nos pueda facilitar un número para poder sacar el ganador del día de hoy. Vamos a recibir comunicación. Tenemos por acá la llamada. Buenas noches, regálenos por favor un número del 1 al 20, por favor. El número 8. Excelente, muchísimas gracias por llamar. Amén. El número 8, rápido por favor, para que le demos al ganador del día de hoy, y podamos mostrar a todos los hermanos que han estado participando, estaremos todas las semanas dando premios, se vienen premios de gran bendición, así que usted no sea parte de la programación de Zona Juvenil. Ya tenemos ganador la noche de hoy, así que damos cobertura al mensaje que nos cayó por acá de parte de producción, el hermano Juan Vargas. ¡Increíble! Juan Vargas es el ganador del día de hoy, hermano Juan Vargas.